Buenas noches, muy contentas a este momento porque dimos este segundo paso en la liguilla en una circunstancia diferente a los cuartos de final, cerrando de visita y rescatar la gran personalidad de este equipo, la gran personalidad de estas jugadoras, incluso recibiendo un gol en el primer tiempo y teniendo la capacidad y la capacidad de respuesta que es muy buena, así que pues muy contentos de poder llevar a este equipo a una nueva final y felicitar a todo este grupo de jugadoras que ha sido un semestre extraordinario y hoy reciben su grata recompensa. Buenas noches, Paulina Gutiérrez de Once Diario. Preguntarle ahora a la final contra América, el rival que quizá hizo que Rayadas cambiara todo el esquema, todo lo que brindó después en el Closura 2024, después de esa derrota que les costó mucho, pero que de ahí fue un parteaguas para el equipo de Rayadas y ahora viene nuevamente América. Sí, igual, bueno, los juegos contra los equipos que quedaron los primeros cinco puestos, quitándonos a nosotras, en la fase regular fueron difíciles, de hecho no logramos ganar ninguno y esa fue la derrota más amplia de todo el campeonato y fue muy complicada ahora a planificarla bien, esto es una final, es diferente y bueno, veremos, la verdad es que somos, los dignos merecedores de estar en esta última serie de la liguilla y bueno, con mucho respeto, así empecé, cuando terminaron los cuartos de final empecé hablando de este equipo de Pachuca, de esta gran institución, que para respetar al rival pues nos respetamos a nosotros primero y hoy fuimos justas vencedoras dentro de 280 minutos y ahora nos corresponde ser igual de respetuosas e intentar hacer lo mejor posible para dejar a este equipo más alto. Si esperaba una serie así tal cual cerrada, que se enfrentaban dos equipos, mucha calidad, creo que el partido en casa nos ayudó a dar mucha confianza, fue un partido complicado igual, supimos golpear en los momentos justos, me parece que ahí está la clave de la serie, bueno, el primero en casa como se da a mediados del primer tiempo, a mediados del segundo, el equipo sale muy fortalecido y aquí viene con la propuesta siempre ir a buscar el partido. Recibimos un gol, genera un poco de duda, pero a ver, lo voy a mencionar otra vez, la capacidad de personalidad, de respuesta que tuvo este equipo en los 15 minutos posteriores a la anotación, la verdad es que es muy grande, es digno de un equipo que quiere estar en una final, le quita la pelota a un rival que sabemos de la calidad que tiene, que ha hecho muchísimas anotaciones, que te viene a golpear y bueno, logramos, creo que el gol del empate es un golpe fuerte, anímico, tanto para un lado como para el otro y los vamos a aprovechar, así que aprovecho nuevamente para felicitar a la jugadora, a su cuerpo técnico y voy a hacer una mención al profesor Kenneth Barrantes, que no nos ha podido acompañar en esta fase final y ha estado pendiente en su casa y bueno, adiós, gracias, todo está bien y ahora vamos todos juntos para la final. Bueno, yo en lo personal, la verdad es que a este momento solo tengo palabras de gratitud, primero con la institución, con Dios, con la vida y con el fútbol, de que me permita vivir un partido como hoy, una serie como esta, estar en una liga como esta ya me representa una gran responsabilidad, pero también me representa un sentimiento de mucho agradecimiento, porque soy una mujer, más que está en el fútbol, que sabemos que para nosotros no ha sido fácil, ni como jugadoras, ni en, no, que están en ningún medio, si lo ven en esta sala hay un sinnúmero de colegas suyos y solamente hay dos mujeres, haciendo la mención tal cual, porque en el fútbol no estamos acostumbrados a estar y el que la vida me regale hoy la posibilidad con este gran grupo de jugadoras, la verdad, pues solo tengo palabras de gratitud con la vida, con el fútbol y queda más que disfrutar y hacer lo mejor posible por una institución que me abrió las puertas y confío en mí, confío en mi grupo de trabajo y hoy estamos bendito y gracias a Dios en una final. Bueno, cada serie ha sido distinta, cada serie es diferente, tenemos que hacer una evaluación, por lo menos estos dos partidos, la hicimos de los primeros dos, para poder enfrentar esta serie, sin duda alguna una final es distinta, una final es diferente, que en eso estamos sumamente claras y la vida nos pone hoy ahí, tendremos que tener la menor cantidad de errores posibles, estar lo más contundentes también, yo creo que quiero destacar en este caso, en esta serie, la fase defensiva de este grupo donde las chicas se aplicaron muchísimo y no es fácil hacerlo, en el contexto de la altura, que para nosotros es un factor a tomar en cuenta, aunque hoy la verdad es que lo manejamos bastante bien, así que pues detallar, maximizar las cosas muy buenas que tenemos dentro del terreno de juego, las jugadoras que entran lo hacen bien y por otro lado pues intentar hacer el mejor análisis para poder intentar salir a competir en la serie. Gracias.